Los diputados integrantes de la Comisión de Hacendarios tienen diferentes posiciones acerca del proyecto de ley que se tramita para evitar el fraude fiscal en el país. El legislador Marco Redondo Quiroz considera que la iniciativa viene a darle músculo a la administración tributaria para evitar la evasión con el fin de dotarla de más eficiencia en la captación de recursos. Destaca que con las medidas propuestas se podría elevar la recaudación en 8 mil o 9 mil millones de colones más al mes. Pero existe un punto intermedio para poderlo ver de manera integral que es justamente que se cobren todos los ingresos que están puestos al cobro y que no necesariamente están llegando a la administración. Y esto representa cerca de un 8% del PIB. Si nosotros lográramos hacer más eficiente la administración tributaria, con este proyecto específico se tiene la prevista o la expectativa de poder recaudar entre 8 y 10 mil millones de colones mensuales. El diputado José Ramírez Aguilar destaca la inclusión de medidas como la sanción a los asesores financieros y contables que induzcan al error a los contribuyentes y evitar que los dividendos de las empresas se diluyan a través de personas jurídicas. Si se determina que la persona ha evadido el fisco, entonces tributación con este proyecto puede entrar inmediatamente y decirle a usted, señor, usted le debe al Estado o paga o le quito sus bienes. Por ejemplo, para ponerle una cuestión muy práctica de poner orden, de eliminar portillos y de cobrar el impuesto sobre dividendos que le generaría un recurso importante y un control importante al país, pero además que estaría cumpliendo con los estándares internacionales que se exigen a los países para ir saliendo de ese mundo de lo que son lo que llaman paraísos fiscales. Mientras que para la legisladora Paulina Ramírez Portugués, el proyecto de ley castiga a las personas que sí contribuyen y cuestiona las potestades que le da el proyecto a la administración tributaria. En una de ellas es que toda la sede de cobro administrativo va a quedar en manos de la administración tributaria y esto pues nos parece que se convierte en la administración tributaria tanto en juez como parte, ya que antes se hacían sedes judiciales. Podría tener derecho a embargar, rematar y a criterio de la misma administración tributaria quien lleva el caso. También a la defensa de los funcionarios públicos, a diferencia de todas las demás instituciones, ellos se les podría pagar la defensa por un caso que se les demande o se les acuse. Entonces nos parece que por qué esa diferenciación y por qué tiene que correr a cargo del Estado. Otra es a los asesores, tanto tributarios como asesores legales, se les está sancionando en caso de que ellos estén asesorando en contra de la administración tributaria. Además, la diputada considera que este proyecto impone impuestos, situación que riñe con la promesa que en campaña hizo el actual presidente de la República. Este proyecto tiene presentadas más de 100 mociones que buscan correcciones en su texto.